Ahí en Cáñaro habían estado los agentes de tránsito, entonces ellos nos pararon y preguntaron por la licencia a mi hijo y como él no tenía, le dijo que esa sanción es de 800 dólares. Después ya cuando le dije que le voy a dar más dinero, los 200, entonces me dijo está bien, deme, pero ya. El Ministerio de Salud Pública confiere el presente certificado al gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Girón por haber sido declarado establecimiento 100% libre de humo del tabaco. Dando gracias a Dios iniciamos los primeros días del mes de enero, como se tenía previsto, no se han dado errores, se está cobrando con normalidad. Lo que le compete a la Jefatura de Avaluz y Catastros es lo que es el impuesto predial tanto de la zona urbana como de la zona rural. Mediante el señor gobernador encargado del Azuay nos han solicitado que en los 15 cantones se realicen operativos de especulación de precios. Quiero en esta mañana agradecer este gesto de nobleza de parte del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Girón hacia mi institución, hacia mi familia, hacia mi persona. Justamente hay una norma que especifica que hasta mayo del 2019 feneció un plazo para poder iniciar los procesos de construcción de los centros de revisión técnica vehicular. Entonces estamos encaminados en ellos, tenemos el local, tenemos ya los diseños arquitectónicos, estamos armando ya el proyecto para buscar la gestión. La parroquia de San Gerardo se apresta a celebrar sus 29 años de parroquialización, a la cual pues estamos preparándonos ya para celebrar con mucho cariño. Bueno, el día de hoy domingo se ha realizado con toda normal la actividad en la que realmente vemos el apoyo de la población del Cantón Girón, bingo programado para recolectar fondos para la implementación del banco de sangre del hospital de aquí de Girón. Calles del sector de Pambadel requieren mantenimiento, nos han manifestado varias personas, unas en lo referente a la calzada y otras muestran un abandono porque la vegetación está alta. Tuvimos un pequeño inconveniente en el tema presupuestario, pero conseguimos igual, es más, conseguimos un recurso más para poder culminar este trabajo. En los próximos días estamos contratando y que se ejecute, también estamos en la época importante, esperemos que merme un poco para poder dar continuidad a los trabajos. El GAT municipal cuenta con un centro de emprendimientos. En esta vez se ha visto la necesidad de proponer, de impulsar este proyecto, un programa de formación para auxiliares de enfermería. A las 10 de la mañana del jueves 17 de enero se desarrolló una reunión en achiras.net.es con la presencia de candidatos y o delegados de los movimientos y partidos políticos que terciarán en las elecciones del 24 de marzo para la designación de autoridades mediante el voto popular. La puntualidad se evidenció en todos. Estuvieron presentes los candidatos a alcalde, Verónica Révalo, Marta Jiménez. Está un poco difícil de decir esto, ¿no? Ya han pasado varias autoridades en la administración de nuestro cantón, pero ahora tenemos la oportunidad de elegir a la más idónea a la que nos vaya a representar. Se realizó una primera etapa de lo que es la restauración de este edificio municipal. Realmente estuvo muy deteriorado, entonces estamos dando una remodelación en una primera etapa. El plazo es de dos meses, pero esperamos que para el mes de fines de marzo esté ya culminado. Sí, para poder utilizar, digo, manifiesto, la intención del trabajo del gas municipal es restaurar y buscar espacios para poder reubicar tal vez algunas instalaciones, algunos departamentos del gas municipal. Desde abril de 2018, la Biblioteca Fray Vicente Solano de la Municipalidad de Girón cerró sus puertas para dar paso a la restauración del inmueble donde funcionaba. El plazo se dijo sería de cinco meses, sin embargo, ya van diez. De la restauración del antiguo edificio donde funcionaba el centro de salud, quieren igual remodelar para ver si trasladamos allá a la biblioteca. Por el momento, pues, yo espero ya terminar mi administración. Tengo una gran aspiración. Yo quiero es entrar por donde salí, por la puerta grande, agradeciendo por el apoyo a todas las instituciones, a mi querido pueblo sangerardense. Y es así que el año anterior, estamos hablando en el 2018, ya más o menos serían dos meses, el Consejo Nacional Electoral Transitorio aprueba ya la consulta popular para Girón. Ya queda aprobada y eso, lo único que nos indicaban es fijar la fecha. Hoy hacemos un alto merecido a nuestras labores, en tanto que la unidad educativa Ciudad de Girón celebra su cuadragésimo cuarto aniversario de fructífera vida institucional. Que el Ministerio de Educación analiza y fortalece el currículo escolar vigente a fin de que los estudiantes promuevan valores como el respeto, la tolerancia y la formación cívica. Y queremos hacer la invitación a toda la ciudadanía para que participen de la carrera Alma Animal 5K. Es un evento que va a ayudar a concientizar a la ciudadanía, además de ayudar a nuestras mascotas y también atraer el turismo a nuestro cantón. Va a ser un evento muy bueno en beneficio de todos nosotros como gironenses. Efectivamente, a partir del 13 de diciembre está ya en vigencia la ordenanza que regula y controla la fauna urbana en el cantón. En primer debate se había aprobado el 5 de julio y siendo la ordenanza 38 de la presente administración, el 13 de diciembre se aprobó esta ordenanza, es decir, estamos ya cerca de los dos meses que está aprobada la ordenanza. Lamentablemente en consejo no hemos conocido ninguna de las disposiciones que ya se esté poniendo en función. Claro, un nuevo año, estamos en el primer mes, estamos listos ya como... Y la obligación de los propietarios de los locales que rige el Ministerio del Interior tiene la obligación de sacar ya los permisos de funcionamiento. Este sueño arrancó en 1999 con la idea de crear el fútbol aquí en la zona de Giron, especialmente pensando en la juventud gironense. El Club San Pedro del Pongo jurídicamente está asignado así por la Federación Ya de la Ecuatoriana de Fútbol. Ahora sí, aquí queremos hacer la sede, si Dios quiera que de aquí a 3, 4 años estemos jugando ya en la serie A. Bueno, fuimos llamados a un accidente de tránsito en el kilómetro 35 y medio dirección Cuenca Pasaje. Se suscitó un volcamiento.